¿Qué es la alimentación de los alimentos como una fuente de energía y de nutrientes para el ser humano? Lo cual es cierto y necesitamos de alimentos a diario. Sin embargo, los alimentos en prácticamente todas las tradiciones religiosas y humanistas tienen un valor que va más allá de los simples nutrientes que nos aportan y por tanto los residuos de esos alimentos tienen también implicaciones, por decirlo así, de tipo simbólico, de tipo incluso espiritual. Por un lado, si pensamos por ejemplo en la tradición bíblica, recordamos que el alimento es un regalo, es un don. La idea del maná caído del cielo, por ejemplo, las codornices, pasa por el desierto del pueblo de Israel o la propia Eucaristía. Es decir, que el alimento no es solo algo que nos nutre, es algo que viene del creador, que es quien nos regala su creación. Por tanto, tiene un valor simbólico muy fuerte y también tiene un valor, si lo piensas, en muchas tradiciones religiosas y culturales. Es decir, hay comidas asociadas a un país, a una región, que nos vinculan a una historia, a la tradición y a paella, por ejemplo, en el caso de España, o los monchetes en Butifarra o el gazpacho, si pensamos aquí en el contexto nuestro. Y son símbolos de identidad. Entonces, el tirar eso también tiene una connotación que va más allá de lo puramente alimenticio. Y luego, por último, también no podemos olvidar que en un mundo donde mucha gente todavía no está bien alimentada o no tiene suficientes alimentos, el tirar comida es también un signo de injusticia. Es un símbolo del mal reparto que hay entre esos alimentos a nivel mundial. Por tanto, ahí tendríamos una tercera clave sobre el despilfarro de alimentos que conecta con la tradición profética, en el caso nuestro occidental, donde se denuncia las injusticias que hay detrás de dinámicas sociales. Y detrás de esa dinámica, del despilfarro de alimentos, ciertamente hay una situación de injusticia estructural. Hemos empezado esta conversación hablando clave espiritual, religiosa o filosófica, la cual es necesaria, pero no podemos olvidar que es un acercamiento que requiere también de un análisis, diríamos, científico o técnico. Es decir, por qué se produce el despilfarro de alimentos, dónde se produce, en esa cadena de producción y distribución. Y eso necesitamos saberlo, necesitamos analizar en detalle. Y esos datos nos los dan las ciencias, nos los dan la ingeniería, nos lo da también la economía, la sociología. Y necesitamos de todas esas perspectivas, de todas esas visiones que complementan y enriquecen en el análisis. Entonces, en principio estamos todos de acuerdo en que no deberíamos despilfarrar los alimentos, y la pregunta es por qué los despilfarramos. Y esa pregunta no es inmediata ni evidente. El por qué los despilfarramos se debe a múltiples causas. A múltiples causas, algunas son técnicas, algunas son, como digo, sociológicas, incluso podríamos hablar de algunas que son de tipo hasta espiritual y económicas, evidentemente. Por tanto, necesitamos de todas las visiones, necesitamos complementarnos, necesitamos dialogar entre distintos actores que estamos implicados. Todos comemos, de alguna manera o de otra, evidentemente. Y aunque no todos seamos productores o distribuidores de alimentos, la sociedad en su conjunto está llamada a abordar este tema tan complejo y tan acuciante. ¿Cuál es la cuestión medioambiental? Se me ha olvidado mencionar una cuestión muy importante, y es la cuestión medioambiental. Los alimentos no solo tienen una huella social, podríamos decir, en la medida en que si se reparten injustamente, pues genera injusticia, sino que también tienen una huella ambiental, los alimentos han sido producidos y por tanto hemos invertido energía, hemos usado fertilizantes, hemos regado esos cultivos o hemos dado de beber a esos animales, y eso tiene un coste, tiene un coste, nada es gratis, como se dice. Tiene un coste hídrico y tiene un coste energético y tiene un coste que podemos expresar en la huella de carbono de las emisiones que genera la producción de esos alimentos. Y por tanto la dimensión medioambiental, ocológica, queramos llamarle, de la producción de alimentos es muy significativa. De hecho, el despilfarro de alimentos, sabemos que alrededor de un 40% de todo lo que se produce en el mundo no acaba en nuestros estómagos, sino que se acaba quedando en los campos, o desechando la industria, o estropeando en las tiendas, o tirándose después de haberse cocinado en las casas. Y si juntamos todas esas cantidades de comida, estamos hablando de una cantidad enorme, una cantidad enorme. Como digo, se estima en torno al 40% y que constituye una de las grandes fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, una de las grandes motivos también de la contaminación o de la pérdida de biodiversidad. Bueno, cuando se habla de economía circular, estamos hablando de una de las maneras de plantear soluciones a estos dilemas que enfrentamos en distintos sectores, en el sector agroalimentario, en el sector textil o en el sector de la producción de energía. Y la economía circular es una de esas propuestas, que trata de repensar el modo como producimos, distribuimos y consumimos de un modo no lineal, sino de un modo circular, en el cual los residuos se conviertan en fuente que puede ser reintroducida en el sistema y no simplemente, como solemos hacer, extraemos, manufacturamos, distribuimos, consumimos y tiramos un vertedero, por ejemplo, o incineramos. Y la economía circular es no solo una técnica, sino también es un modo de pensar, de diseñar nuestras ciudades, nuestros modos de producción agrícola y ganadera, nuestros modos de producción, por ejemplo, de la ropa, para poder reintegrar en la medida de lo posible y poder minimizar el gasto de energía y el gasto de insumos, de nutrientes, etc. Esa sería un poco la idea que hay detrás. Como digo, es una de las varias propuestas que además aparecen aquí expresadas en el cuaderno de Cristian y mi Justicia. En principio, habrá que ver, como siempre pasa, habrá que leer la letra pequeña. A mí no me ha dado tiempo todavía a leerla. No es solo una cuestión de nuestro gobierno, es una cuestión que viene de la Unión Europea. Como digo, es uno de los grandes problemas que enfrentamos como humanidad. Es uno de los grandes retos de la sostenibilidad, pasa por la alimentación, que a su vez, por cierto, he olvidado mencionar que es uno de los factores que genera, por ejemplo, la deforestación en algunos lugares del mundo y la pérdida de biodiversidad. Entonces, esto no es una cuestión puramente local o nacional, es una cuestión global y es una cuestión que, en el caso europeo, es muy claro que interesa abordar. Entonces, esto, como sabemos, luego se transpone y se aplica en las distintas legislaciones. Yo, en principio, diría que es una muy buena noticia. Es algo que debemos de acoger con buenos ojos. Habrá que ver luego también, como todo tendrá sus limitaciones y sus rincones oscuros. Pero todo aquello que ayude, como sucedió en su día, por ejemplo, con los combustibles. Cuando tenían plomo, se legisla para eliminar el plomo del combustible, para no intoxicarnos y no enfermar por ello. Bueno, y la idea aquí, aunque no es exactamente un problema de contaminación en ese sentido, se trata de reducir, de ver qué se puede hacer para reducir en esa larga cadena que he descrito brevemente antes, en todos esos pasos en la producción y en la distribución, y en el consumo, cómo podemos ayudar a que eso se reduzca al menos todo lo posible. Entonces, bienvenida sea esa legislación y ojalá que nos ayude a toda la sociedad a tomar conciencia, desde los productores hasta el último consumidor.